Cristina Quintela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Gracias a Dios con ustedes que son tan simpáticos, tan amables. Gracias. Conmigo siempre. A todos les dirás lo mismo. Además me hacen unas propagandas cuando viene María Victoria. Vamos a decir, porque Cristina es la mamá y la secretaria de la doctora Victoria Garri. Sí, que la nana va a estar acá. Mañana va a estar acá. A ver, ella sabe todo. Sí, sí, tengo que saber. Pero Cristina, esto que yo contaba, ¿sucedió hace cuánto con tu hijo? Trece años, va a ser catorce en octubre. Que empezamos este reclamo como víctimas de la Ruta 74 hace ocho años y medio, más o menos, casi nueve años. Una vez que se pudo dispedir un poquito. Sí, sí, hay que esperar para hacer cosas cuando uno está tan dolorido porque no puede. No es oportuno tampoco, tal vez se reacciona de una forma desmedida enseguida. Entonces, después que pasaron cinco años, habían pasado, empecé un día una página de Facebook, la página de víctimas de la Ruta 74, y enseguida Claudio me llamó. El primero que me llamó fue Claudio, enseguidita. No sé si el mismo dio o el otro día. Y fue más rápido, nos enteramos rápido y ahí nomás es interesante. Después que me llamó Claudio, después del mediodía, ese mismo día, vinieron de Radio Tandil a mi casa. Y bueno, me empezaron a llamar de todos lados y mucha gente empezó a unirse al grupo. Que también habían sufrido... No solo accidentes, sino la gente que sufría cuando pasaba por la ruta, porque gente de Ayacucho mucha, mucha gente de Ayacucho. Y en ese momento el tramo entre Tandil y Ayacucho era de terror, pero resulta que ahora está otra vez parecido. Claro, porque se hizo, pero nunca se terminó bien. No, no se hizo bien, claro. De hecho, la banquina, o sea, hicieron la cinta fáltica, la ruta, y de la ruta a la banquina quedaron como 4 o 5 centímetros. Que si vos, la rueda de tu auto, se te llega a ir, volcás. Sí, claro. Porque eso nunca se terminó. Porque la promesa había sido, cuando la hicieron, hacer la ruta, en el 2015, porque había elecciones, hicieron eso como una... Fue como una máscara que hicieron de la ruta, porque realmente cuando terminaron de hacer la canta en la Basconia, ya estaba rota la ruta 29, donde empezaba. O sea, que ya se venía rompiendo. Y además se ondulaba todo lo que era, digamos, la parte más cercana a la banquina de asfalto, toda ondulada. Toda ondulada, que en algunos tramos tuvieron que emparcharla, y esos parches duran lo que dura... Y es peor, porque los parches se rompen y están peor que antes, más peligrosos. Incluso, bueno, ahora está mala, entre Tandil y Ayacucho, están con esas onduladas, con parches. Y en el cruce de Fulton, ahí hay un pozo muy grande que hace mucho tiempo que está. Y nadie ha hecho nada. Mucho... Ahí es donde pasan las vías. Sí. Bueno, después llegando a Las Chilcas, que es donde está la que iba a ser... La darsena, la famosa darsena para pesar camiones. Que iba a ser una balanza fija, otra promesa que habían hecho. Habían dicho que iban a calzar bien las banquinas. Bueno, lo único que hicieron fue echarle un baño de asfalto a la ruta y nada más, y pintarla. Ahora Scioli está otra vez en campaña. Por ahí te vuelve a escuchar. Sí. Bueno, la cosa es que hicieron ese pedacito. Que empezó a romperse enseguida. Ahora... Perdón, porque el peso de los camiones sigue siendo, en la mayoría de los casos, excesivo. Los camiones que cargan piedra principalmente, que sobrecargan después de salen de la cantera, son los que rompen la ruta. Y entre Ayacucho y las armas ahora... Ay, bueno, no. Es... Ahí tuvo... No hay palabras para decirlo. No, no, eso es tremendo. Un monstruo esa ruta. Porque cada vez que uno pasa, y yo paso seguido, hay un pozo nuevo. Sí. En una época, hace unos meses, había un móvil policial parado en uno de los pozos más grandes, como advirtiendo... O sea, en vez de arreglar y hacernos, estaba el móvil parado ahí, con dos policías, y dos conos, advirtiendo que ahí había un pozo gigante. Había como cuatro o cinco más, pero bueno, eligieron uno. Sí. Se pararon en un pozo. Y ahora no está más el móvil. No, 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 la gente ya... Bueno, los que ya hace rato, siempre pasamos, y ya hace mucho que está, pasando la rotonda de la 74 y la 29, ahí nomás es terrible. Ahí tenés que bajar a la banquina si es que no ha llovido. Si no ha llovido. Pero pará, eso se arregló en el verano pasado, no este verano. No, sí, pero se arregló así nomás. Por décima quinta vez, que le hicieron ese emparchado, y duró nada. Lo que se arregló, que se arregló bien, vamos a ver si dura, ¿no? Hace un tiempo, es entre esta rotonda y la otra rotonda de Ayacucho sobre la 29. Esa está arreglada. Que ahí era terrible. La ruta 29 entre lo que es la 74 y la 50. Esa parte se arregló. Son 12 kilómetros. Sí, desde la rotonda. Claro, de la rotonda de la 74. Porque después se tomaba por la 74, se sigue derecho hasta el cruce de la 50. Que la 50 también está mala, tiene unos pozos terribles. Ahora sé por qué. Tengo mi nieto viviendo en Ayacucho. Se fue a vivir en enero, mi nieto Agustín. Mirá. Ayacucho. Con mi hijo. Mirá. Está viviendo en Ayacucho, así que ahora voy también a Ayacucho. Claro, yo voy habitualmente a visitar mi familia. Una parte está en Ayacucho, otra parte en Pinamar, así que es la ruta. Sí, claro. Claro, y cuando me vienen a visitar no quieren que se les haga de noche. Claro. Porque eso de noche. Trampa mortal. Claro. Sí. Es lo que yo les pido a mis hijas, que las dos están viviendo en Chascomús y van y vienen con los chicos. Por favor, vengan de día. Vengan de día. Ahora que uno tenga que condicionar un viaje, una situación. Ah, al estado de la ruta. Mirá, un mensaje que llega, Cristina, dice, hola, pasé para la fiesta del ternero y pasando la rotonda, la de la 29 debe ser, siguiendo a Ayacucho, no se podía andar, es una trampa mortal. Pero las camionetas sacando fotos para hacerle multa, siempre están antes o después de la rotonda. Saludos, Rosa. Mirá, no sabía que había controles ahí. Eso es una tomada de pie. Parece, ¿no? Porque realmente esa ruta no está para hacer multas. Lo bueno es que a mucha velocidad no vas a venir porque no podés. Por alta velocidad no van a poder hacer. No te van a hacer nunca. Eso, quédate tranquilo. Sí. Bueno, ¿qué van a seguir haciendo? Claro, eso. Y eso estamos viendo que se puede hacer, ¿no? No quisiéramos volver a tomar la ruta. Bueno, recuerdo que eso fue la... A ver, fue una manera... No corresponde, obviamente. No, pero en realidad no cortaron el tránsito. Lo que hacían era ir entregando folletos cuando iban pasando. A la gente que pasaba. Correcto. La primera vez fue un jueves santo, acá en la Vasconia. Sí. Y entonces entregábamos a la gente un folleto que habíamos escrito diciendo por qué estábamos ahí. Vino gente de Ayacucho, hubo gente de la municipalidad que nos acompañó. También en ese momento hubo concejales. Marí de Condino, Marcos de Colina estuvieron con nosotros. Y después hicimos otra, otro corte en Ayacucho, en la ruta de la Corrotonda, de las 74 y las 29. Ahí parábamos 20 minutos y después dejábamos pasar. Nos acompañó en las dos oportunidades la policía de ambas ciudades. Sí, de acá y de Ayacucho. Y en ese momento era comisario Ruchúa, que estaba jefe de acá. Seguridad Vial. Seguridad Vial. Sí, señor. Y él me había facilitado un expediente que había hecho, hablando sobre todo el tema de la ruta 74, y se lo habían devuelto. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, señora, yo le voy a prestar el expediente para que usted, si quiere, lo use. Yo lo copié, fui a la destacamento, él me lo dio, lo copié y se lo devolví después. Y Carlos Fernández, en ese momento era senador provincial, llevó las firmas que habíamos juntado, habíamos estado juntando firmas, y llevó el expediente, la copia, a la legislatura. ¿Y qué respuesta? Nunca hubo respuesta enseguida, porque de eso pasaron tres o cuatro años hasta que empezaron a arreglar, hasta el 2015. Claro, en elección. Sí. Y recuerdo que cada vez que salías o hacías algo así, salías por los medios, una vez te llamó un funcionario de muy alto. Sí, me mandó llamar el director de Vialidad, el de La Plata, que en ese momento era Ricardo Curetti, y fui. Mi hermano Luis me llevó, hoy es el día del hermano, los saludo a Luis y a Pucci, mis hermanos. Entonces, él me llevó hasta allá, hasta La Plata, y allá me llevaron a la dirección de Vialidad, y estuvimos charlando, hubo una mesa grande, estaba el ingeniero que era de la zona del Mar del Plata, que también nos correspondía a nosotros, hubo otra gente que me acompañó también, los chicas que eran de Tandil, que fueron conmigo, y no, me pintaron el paraíso terrenal con la ruta. Dice, bueno, era en abril más o menos que fui. Para el 30 de mayo empezaban las obras, con la dársena para la balanza fija, las calzadas, las banquinas, no, era una propuesta alemana iba a ser. Cristina, estamos hablando del gobierno anterior. Con este gobierno, con la gobernadora Vidal, ¿tuviste alguna charla, mandaste algo? Yo entré en una página que decía que era de la gobernación, de la gobernadora, le mandé un escrito, le presenté y le puse qué es lo que estábamos haciendo, qué pasaba, por qué yo me había puesto a hacer esto, nunca una respuesta, o de aunque sea del pinche que barra en la casa de gobierno, nada, nada. Y digo, lo nombraste a Carlos Fernández, bueno, ahora diputado, no volviste a llamarlo. Yo a Carlos Fernández lo tengo de amigo en WhatsApp, no en WhatsApp, en Facebook, y en… bueno. En redes sociales, sí. Y ahí le mandé unos mensajes, yo, bueno, después me quedó que sí que iban a tener en cuenta, me escribió una persona que es la que le… Trabaja con él. …trabaja con él y me dijo que sí, que nos iban a tener en cuenta. Pero todavía están esperando. A Mauricio de Alessandro también, que en su momento había hecho un amparo, que no… El amparo, como amparo, no prosperó tampoco. Y ahora le mandé, le mandé los videos incluso. Si los videos… Se nota claramente lo que pasa. Ahora, hay que ir ahí para tomar real dimensión de lo que es eso. No, no, hay que transitar porque… Si no se puede contar. No, no es lo mismo. No. No es lo mismo contarlo. No, es increíble. Cristina… Teniendo tantos contactos, tantas llegadas, o sea, primero que no tendríamos que estar reclamando, debería ser algo que funcione naturalmente y no por reclamo. Y después teniendo tantas llegadas que no, por ningún lado… Exactamente, porque la gente de Ayacucho también se preocupa, reclama. Sí, porque viene… Ayacucho, Tandil, la gente viene habitualmente al médico, chicos estudiando, que a veces no paran acá, iban y vienen todos los días. Deberían hacer la BTB, no sé si todavía hacen la BTB acá. Claro, sí. Y va un móvil allá cada tanto, pero fijón o ahí. Se quejaban mucho por eso, porque decían, vamos a hacer la BTB y a la vuelta se nos rompe el auto, porque… No, tremendo. Por favor, mantenenos al tanto de lo que pase y de lo que no pase también. Bueno, Claudia, siempre los tengo al tanto. Por favor, por favor. Cristina Quintela, eh, Cristina Quintela, mirá lo que dicen acá. Dice, qué luchadora, 15 años, ya 15 años y sin respuesta. En fin. Bueno, en realidad, antes que nosotros había gente que se preocupó por la Ruta 74, algunos concejales, sabía que habían reclamado, concejales de Ayacucho también, pero bueno. Qué va.